El caminito a la escuela empezó para miles de estudiantes que retornaron a las aulas luego del periodo vacacional de verano. Este lunes 28 de agosto inicia de nueva cuenta la rutina de levantarse temprano y alistarse para la escuela. Quetzali pasó a cuarto grado de primaria en la Escuela Club de Leones. Le costó un poquito de trabajo despertar a las 6 de la mañana, pero está contenta de regresar a clases. ¿Te costó trabajo levantarte? Sí. ¿Un poquito o no? Un poquito. ¿A qué hora te estabas despertando ahorita de vacaciones? Como a las 9. ¿Y ahorita? A las 6 de la mañana. Oye, ¿qué traes de lunch? ¿Qué te mandaron de lunch? Pidí. Pidí. ¿Qué pediste? Almurguesa. Almurguesa. ¿Hamburguesa? Eso vas a desayunar en tu primer día. Es rico, ¿verdad? Sí. ¿Es padre estudiar? ¿Te gusta estudiar? Porque aprendes mucho. ¿Qué quieres ser de grande? La verdad, pues, yo quería ser de la María, pero no me van a poder aceptar por mis muelas. Para las madres y padres de familia también es regresar a un programa que incluye ayudar a sus hijos, alistarlos, trasladarlos a las escuelas e ir por ellos después. Además, por supuesto, de asistirlos en las tareas. Pues, muy emocionada y, este, a la vez, pues, echándole aquí ganas para que sigan los estudios. Pues, hay que, con todo, ¿verdad? Sí. La situación es un poquito difícil. Sí, un poco, pero eso no nos quita las ganas o las fuerzas de seguirlos trayendo a clases. Pues, así dio inicio este ciclo escolar 2023-2024. Cuatro alumnos de primer ingreso nerviosos por esta nueva etapa que los espera. Y, por supuesto, a los estudiantes de distintos grados, bueno, pues, contentos de ver de nueva cuenta a sus amigos. Jesús, Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.